Hay muchos que en este canal no les gusta a Carmen Aristegui por el hecho de que en algún momento era muy crítica al gobierno de Felipe Calderón y el tema de García Luna, Fox, en fin. Y bueno, la odiaban y le decían Chaira porque ayudaba a Andrés Manuel. Luego ahora le da unas palizas a Andrés Manuel y ahora la odian los AMLOVERS. Es interesante. La verdad es que lo que debemos de tener es tolerancia al periodismo y debemos aplaudir el periodismo en general. Algunos les va a latir un poquito más su corazón por alguna ideología y tendencia, pero hay que agradecer que se dé este ejercicio. A ver, no todos los periodistas están haciendo y cumpliendo su función. Ahí está Genaro Villamil, ahí está el propio Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación, el vocero del presidente, que esa es la palabra real. El vocero del presidente, que también es periodista de antes, pues. Y véanlo. El periódico La Jornada, que se ha convertido en el... parece el periódico de regeneración. Perdón, me estoy echando una coca de mis amigos de FEMSA que han sido atacados en los últimos días en sus tiendas. No, no me patrocina FEMSA ni coca porque luego me dicen. Ya quisiera yo que el Diablo Fernández me patrocinara. Pero hay que ayudar a las empresas americanas y más en estos momentos en que una bola de rufianes están atacando comercios y asesinando a inocentes. A ver, esta chica que llevaba su solicitud de empleo a un OXXO porque buscaba empleo, es una de las víctimas. O sea, no por eso tampoco es importante hablar de las víctimas que estaban laborando ya en los comercios establecidos donde se dieron estos ataques. Imagínense, esta chava ni siquiera estaba trabajando en el OXXO. Iba con su solicitud de empleo, salió de su casa a despedirse de su madre y le dijo me voy a conseguir empleo, voy a buscar empleo en el OXXO. Y llevó su solicitud y en ese momento entraron estos sicarios y los asesinaron a los que estaban en ese momento. Atacan los OXXO. ¿Haya dado la orden o no dio la orden? Porque yo no tengo esas pruebas, no puedo subirme a ese barco, no tengo las pruebas. Quizá mis compañeros ya les filtraron algunas fuentes y bueno, pues por eso aseguran, como Ricardo Alemán, que la orden vino desde Palacio. Leí un tuit que hizo Ricardo y una publicación en YouTube y él asegura que fuentes en Palacio Nacional le aseguran que la orden de hacer estos ataques en el norte fueron desde Palacio por órdenes de Andrés Manuel. Yo no puedo asegurar eso, no tengo ni a mí me dieron el pitazo, como se dice, ni me lo revelaron fuentes anónimas, ni tengo una prueba. Pero sí es responsable por las condiciones en las que está el país. Segundo, hay temas de la historia. El PRI tenía un operativo en campañas en el día de la elección muy conocido. Cuando el PRI iba a perder una elección, inhibía el voto, creaba un clima de terror. ¿Y cómo lo hacían? Días antes comenzaban a hacer este tipo de cosas. Salían bandas de rufianes a hacer ejecuciones, quemaban tiendas, habían balaceras. Y eso hacía que el pueblo dijera, no, pues si así están las cosas, quemaban propaganda, dejaban consignas. Y entonces, pues la verdad es que muchos ciudadanos decían, pues ni nos vamos a parar en las urnas. Si así están las cosas, imagínate el domingo. Y el mismo domingo circulaban camionetas y bueno, comenzaban ya los rumores y las noticias a correr de que había violencia. Y en automático, ¡fum! El voto se espantaba. Y cuando vota poca gente, gana el partido dominante. Y así es como le hacía el PRI en esos tiempos. Creaba estos climas de terror. Recordemos que Andrés Manuel viene de la escuela del PRI. Y tiene ahí metidos a todos los que hacían ese tipo de operativos, como el propio Barlet. Muchos, el propio Andrés Manuel. Muchos de ellos tienen la escuela que aprendieron en el PRI. Y que utilizaban el poder del Estado para hacer este tipo de situaciones. Bueno, hasta propios policías los ponían de civiles, esbozados, para que fueran a hacer este tipo de cosas. Dice López Obrador que esos tiempos ya cambiaron. A lo mejor hoy no son policías. Pero si te deben favores sujetos a los que les has perdonado con abrazos su mala conducta y de pronto les sueltas las riendas. O a través de un tercero, pues les dices, hay que meterle un susto a la ciudadanía para que vean que, pues, o pasamos la Guardia Nacional a la Sedena o no se van a resolver este tipo de cosas. Esa es parte de lo que se está hablando. No puedo asegurarlo, pero es parte de lo que se dice. Vean, vean quién llegó. Este sujeto es como López Obrador. No respeta nada. Pero, no, 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 en mi tableta no te subas. Si no, ahorita me va a borrar la nota. No, 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 ahorita te acaricio. Eso, muchas caricias, muchas caricias. Ay, qué bonito, muy bonito, muy bonito. Este es mi gato, Vaquita, por si no lo conocían ustedes. No.